Se realizaron en todo el mundo festejos con motivo de la Semana de Italia y en Corrientes los mismos se realizaron en el Instituto Josefina Conte. Estamos festejando la Semana de la Lengua Italiana del Mundo. Esta fue una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia junto con una academia muy importante que se llama Academia de la Cruzca y a partir del año 2001, todos los años en el mundo, la tercera semana de octubre aproximadamente, se celebra en todo el mundo la Semana de la Lengua Italiana. Hoy en Corrientes con algo muy especial que tiene que ver con la moda. Exactamente, o sea, cada año el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia de la Cruzca ponen un tema, que es el tema para desarrollar referido todo a la lengua italiana y a la italianidad. Este año el tema fue la creatividad, el design italiano, la moda, la vestimenta. ¿En años anteriores qué han presentado? En años anteriores se ha presentado, por ejemplo, la ciencia, la técnica, se ha presentado, por ejemplo, el Made in Italy. O sea, muchos temas. O sea, cada año es un tema original que lo decide, digamos, el gobierno italiano. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué lo hacen? Y el objetivo es tratar de que la lengua italiana se difunda cada vez más. O sea, hay aspectos de Italia que son muy particulares, de su cultura. Nosotros vemos el arte, la moda, los monumentos. O sea, hay muchos lugares, por ejemplo, de Italia que son patrimonios de la humanidad, de la UNESCO. Y, bueno, a través de todo, digamos, de toda esta fiesta que es anual, o sea, lo que se pretende es un poco conocer la italianidad. Y como el italiano es un personaje distribuido en todo el mundo, tanto el italiano como sus descendientes, o sea, sentirnos unidos durante una semana festejando este tipo de eventos. Gracias por invitarnos. Al contrario, es un gusto que estén acá y, por favor, compartan la fiesta.